Os hablo para la gente de Ayer Producciones que se sienten en vasos La única tropical de Guancho Peña ¡Juancho! ¡Angelito Flores! ¡Gumbia! Aquí está Juancho Peña Carito Sánchez Y el cash Y el pueblo, el pueblo, el escenario ¡Hola, hola! ¡Muy buenas! ¡Chico Rafa! ¡Felic cumpleaños! ¡Vamos! Que me dejame vagabundo, borracho y loco, no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón ¡Angel Flores! Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición Por la traición de esa mujer Por eso quiero yo tomar Hasta morir Hasta morir Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón La voz de Dios La voz de Dios La voz del Perú Y el crash Alessio Sánchez Que suena ese bolero triste Bolero triste Como le soy yo Que me acompañe A su amargura Que ha destrozado Un gran amor Suena nomás Suena Bolero Rocolero Por eso suena nomás Suena Bolero Rocolero Este sábado Y domingo En Podre Club Triplete Cantinero Juancho Peña Viguerón Y el cash Feliz aniversario Para tener producciones Ahí Ok Ok Nunca pensé Quererla Nunca Pero ya ves Ella se ha ido Yo te pensé Crear con ella Un mundo nuevo Lleno de amor Por eso suena Bolero Triste Que en tu nota Sentí el dolor Quiero decirte Que su cariño Se ha llevado Mi corazón Suena nomás Suena Bolero Rocolero Por eso suena nomás Suena Bolero Rocolero Para Tony Para Tony La familia Ribery La gente De Chiclayo Para Decoraciones Marita Chom Para Ángela Y Cherry Sábado y domingo Estamos en Podre Club La gente De Patria Prusiones Nadie es eterno En el mundo Ni teniendo Un corazón Que tanto sientes Suspiras Por la vida El amor Todo lo acaban Los años Dime que te lleva Azul Si con el tiempo Nos queda Ni la truja Ni la cruz Cuando ustedes Me estén Pidiendo Con el último Adiós De ese mundo No me llores Que nadie Es eterno Nadie vuelve Del sueño Profundo Subirás Llorará Mientras te hago Su presa Perder Después Se resignará Cuando yo No me vuelvas A ver Johnny Phil Para Carlitos De Floreza En el cielo El cumplea Dios Ángel Flores Guacho Peña La voz de oro En el escenario Chico Rata El cumplea Tengo un despecho Y viví Siento un dolor En mi alma Prometí Que no me ve Sin embargo No he cumplido Pudo más Ese dolor Inmenso Esa mi pena Yo la ve Con la vación Ella se ha ido De mi lado Dos más Por favor Dos más Que por ella Quiero brindar Dos más Por favor Dos más Que por ella Quiero brindar Petito Silva Para Primito Primito El agente Jogarillo La voz de oro En el escenario Juan Chopeña Este sábado El exclusivo Sábado y Domingo Encuatre Club Aniversario De Pandemia y Corrupciones Ahí estamos Para el nivel de cantinero Marito Sánchez Del Cash Miguelón Y Juan Chopeña Me abraza Salve para la China Silvana y Astrid Qué bonito Ok Las positivas Ok Ok Maestro Por favor Maestro Qué bonita noche De espectáculo Ahí compartiendo El día de hoy Señores No falta nada Ya sábado Y domingo Aquí En un debut Espectacular A Juan Chopeña La voz de oro Y el gran Carlitos Sánchez Que en la combinación Miguelón Voces de la cumpia También Tres Tres Tres